Las cálidas aguas de la costa salvadoreña se convierten en el escenario perfecto para que entre los meses de octubre y febrero se puedan observar diferentes especies de ballena y delfines. En nuestras costas pasan 21 cetáceos entre delfines, cachalotes, tenemos ballenas, cifios, bueno tenemos varios de estos especímenes que nosotros tenemos que proteger y tenemos que asegurar que no haya ninguna persona herida ni que signifique ningún problema para embarcaciones, etc. Los cetáceos viajan de norte a sur en el océano pacífico y viceversa. Las personas que desean ver este espectáculo natural deberán guardar ciertas medidas para no perturbar a estos mamíferos marinos. Dentro de las recomendaciones más importantes que tiene el manual están el uso del equipamiento de la persona, el chaleco salvavidas, el no perturbar a los animales haciendo ruidos estridentes, no arrojar comida, no nadar con ellos, mantener la calma si los animales se acercan lo suficiente a las embarcaciones, no molestarlos. Entre las especies que más se observan están la ballena jorobada, el delfín manchado y el delfín común. Estos avistamientos de cetáceos se están dando en mayores cantidades en los últimos años y creo que es muy importante el conocer exactamente cuál es la ética de conducta y cómo podemos hacer para que estas especies que nos visitan sean respetadas en su hábitat, aunque sea temporal aquí en nuestro país cuando pasen. El manual fue entregado a instituciones gubernamentales, sector académico, escuelas de buceo, operadores de turismo y unidades ambientales municipales, entre otros.